Quiereme Porque me has hecho conocer Otra manera de querer Que el amor así Tiene otro sabor Quiereme Te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también a ti Por haberme elegido Quiereme Mi vida Quiereme Ahora Hoy, mañana y siempre Quiereme Mi vida Quiereme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiereme Quiereme Mi vida Quiereme Y seré el amo De esos ojos Que por amor Me vuelven loco Quiereme Porque me has hecho conocer Otra manera de querer Y el amor así Tiene otro sabor Quiereme Quiereme Te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también a ti Por haberme elegido Quiereme Quiereme Mi vida Quiereme Quiereme Hoy, mañana y siempre Quiereme Quiereme Mi vida Quiereme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiereme Mi vida Quiereme Quiereme Y seré el amo De esos ojos Que por amor Quiereme 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 Y dame, dame un beso En la boca Mama Que se me sube la energía Quiereme Mi vida Quiereme Lo que yo quiero Es amarte Mamita linda Dios En adelante ¡Viva la mami! 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 Y yo te adoro mi vida, y yo te quiero, me das un beso, tú me das todo, tú me das vida, y yo te quiero, y yo te adoro mi vida, y yo te quiero. Quiero hacerlo contigo mami, debe ser una maravilla, y yo te adoro mi vida, y yo te quiero. Dame una oportunidad hacerte el amor, y mira, ven, y házmelo saber, quiéreme mi amor. Gracias por ver el video.